Salga yo en una ciudad que es pesquiosa, como que digan la revista, vayan y toquen a mi mamá porque la sacan ahí. Livia Brito se une a las muchas celebridades que ahora están interponiendo querellas legales. En contra de reporteros, revistas y medios de comunicación, la actriz cubana acudió a la Fiscalía General de la República a interponer una querella en contra de la editorial Not Musa. Donde sacan a mi papá, mi mamá, sacan a mi novio, sacan mi vida privada. A esta editorial pertenece la famosísima revista TV Notas. Livia los está señalando legalmente por haber hecho publicaciones en su contra, sin su autorización. Tengo, no tengo pareja, cuánto gano, sacan cortadas de la fachada de mi casa. Livia Brito detalló que esta revista en particular ha publicado su información personal, sin su consentimiento. Un hecho que no solamente le hace mal a su imagen en general, sino que en verdad es muy delicado para su seguridad. Es una cuestión también de seguridad tanto para mí, que por lo que dice la revista, tengo los millones y van y me secuestran. Livia Brito enlistó las cosas que se han mencionado en esta revista. Por ejemplo, han publicado la fachada de su casa, su dirección. Literalmente cualquier persona que lea esta revista sabe en dónde puede estar en ese momento Livia Brito. El equipo del señor reportero está desde el primer día en manos de la policía. Livia Brito dijo que no era posible que este tipo de medios ganaran dinero, haciéndole mal a la imagen de un ser humano. De igual manera aseguró que estos fotógrafos la están siguiendo a todas partes en todo momento. No puedo hablar de este caso, yo vine a hacer una cosa de normusa, pero de este caso no puedo hablar, nada más les voy a decir esto. Por esta razón también pidió un poquito de más respeto por parte de los reporteros hacia ella. De igual manera, el abogado de la actriz cubana explicó que lo que están pidiendo en esta querella legal es que no le permiten a la revista publicar más imágenes de Livia Brito. Además, están pidiendo una reparación del mal generado, del 40%. Esto de la venta de cada una de las revistas en las que aparece Livia Brito. Y ya que ella le pidió a los reporteros que la respeten, por supuesto tenía que salir el tema. El gran escándalo que sucedió en Cancún cuando ella físicamente se fue en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Aunque Livia Brito parecía sumamente amistosa con los reporteros hablando y platicándoles todo el asunto, ya que se le preguntó lo de Cancún, no hombre, se cuenta que le cambiaron el chip. Tras explicar que el equipo fotográfico de Ernesto Cepeda se encuentra desde el primer día en las instalaciones de la policía, ella de un momento a otro, ¡pum!, terminó la entrevista. Y ni a Dios dijo. Algunos medios de comunicación, por ejemplo el programa Chismen Alike de Elisabeth Stein y Javier Seriani, dieron su opinión indicando que por lo menos Livia Brito debía de entregarle un equipo nuevo a Ernesto Cepeda con el propósito de reparar todo el mal que le hizo. ¿Será que este es el fin de esta famosísima revista? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.